en segundo intento chicos chicas están por ahí ojalá que no se hayan ido por favor segundo intento boys and girls si no sé qué pasó en la anterior se cayó por favor regresen están por ahí estamos quinto b hello 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 tomás astorga tomás vera hello hello juan pablo quienes escuchan johnny o liwi hello martín galvez hola gabriel mesa eres tú jugaron piki and what's that hola august cómo estás hello fernando estamos con quinto ahora esta transmisión es para quinto te invito a quedarte no hay problema es que de la cuenta de mi hermano ya súper de hecho había una cuenta que era como era que decía era mei chan mei chan quién es mei chan hola martín alguno de ustedes es mei chan no a lo mejor es el otro quinto me da gusto saber de ustedes sí sí de hecho juan pablo te quería decir que está súper bien tu tarea la puedes tienes el ok para subirla a a tu blog ya así que eso es lo que vamos a hacer ahora eh juan pablo así que tienes el ok para subir tu tarea ya hello diego después hablamos de quién quieren jugar martín para que pongas atención y no te pierdas tanto te parece vamos a ver si queda un poquito de tiempo para que conversemos de la vida porque día cerramos el proyecto hoy día terminamos nuestro proyecto de eh de cities by the sea ya después Pues, exacto. Voy a poner un poquito de música, muy bajito, ¿ya? Para dispersar los ruidos ambientales que podemos encontrar. ¿Ya? ¿Quieres tocar alguna música? Ok. Si no te preocupes, Martín, esta semana debería ser como la última semana del plazo para la entrega final, ¿ya? Hello, Anto, ¿cómo estás? Sí, me he echado en los cuadritos donde hay, ya. Ahora voy a explicar, ¿ya, Martín? Vamos, hoy día cerramos el proyecto, pero esta semana se envían las últimas tareas que son las infografías de la ciudad, ¿ya? Y aquí en el archivo, en el archivo que yo les voy a subir hoy día al Google Classroom, aparece todo el resumen de lo que hemos hecho, todo el viaje que hemos hecho a través de este proyecto de las ciudades que están al lado del mar. No, Martín, no se entrega hoy. Lo puedes entregar apenas puedas, ¿ya? Puede ser dentro de esta semana, ojalá, ¿ya? Para que no se te junten con el nuevo proyecto que comenzaría la próxima semana, ¿ya? Por eso puedo esperar toda esta semana para, si no es tarea, Martín, es solamente cómo organizar su infografía, ¿ya? Este es el resumen del proyecto, ¿ok? Lo pueden entregar esta semana, no es necesario que lo entreguen hoy, ¿ya? Hoy día yo les voy a subir esta tarea, se las voy a subir a Google Classroom, o sea, esta tarea, esta actividad, el cierre del proyecto de hoy, ¿ya? Así que yo les voy a subir esto que es el resumen, bueno, de hecho aquí dice Fifth Grade, Last Stage, la última etapa, ¿ya? Stage 4, ¿ya? Que es el resumen del proyecto en el cual vemos por los pasos que hemos andado en este viaje de la gaviota, ¿cierto? Y qué es lo que hemos aprendido sobre las ciudades, sobre todo lo que es vocabulario, ¿ya? Muchos de ustedes han utilizado el, 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 there is, there are, ¿ya? Y eso está súper bien, ¿ya? La idea es esa, como incorporar toda la gramática que ustedes ya saben, o en teoría lo saben, o quizás inconscientemente lo saben, que yo creo que por ahí va la cosa. Aplicar, aplicar toda la gramática, acuérdense del presente continuo que aprendimos el año pasado, todo lo que hemos aprendido es empezar a aplicar, aplicar, ¿ya? Todo el vocabulario adquirido, toda la gramática adquirida y practicar, 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 ¿ya? Ok, this is City by the Sea, ¿ya? This is the last file, el último archivo de este proyecto, ¿ya? Se refleja un poco la ventana, pero ahí. Con esto cerramos, ¿ya? Lo que es esta actividad. Sí, yo, no se preocupen, Lucas, no se preocupen, Martín, Fernanda. Hola, ¿cómo estás, Vicente? No se preocupen porque voy a recibir toda esta semana las tareas, ¿ya? ¿Ya, Martín? Atención, Martín, Martín Galvez, ¿ya? Voy a recibir, ojalá esta semana las tareas, o sea, voy a esperar siempre por sus tareas, pero ojalá esta semana es ideal que la entreguen, ¿tienen? Yo, no, no estoy triste, ¿por qué? No, no estoy triste, de hecho estoy feliz de saber de ustedes. Gracias por preguntar, Lucas. Gracias por la preocupación, Martín. Entonces me perdí. Me ve triste, no, al contrario, estoy feliz de saber de ustedes, estoy feliz de que estén motivados, de que estén haciendo las cosas. Me han mandado tareas increíbles todos los cursos, así que estoy feliz, súper. Quizás el encierro nos tiene un poco así como, pero hay que quedarse en casa, porque hay que, hay que cuidarse, hay que seguir siendo superheros. Ya, Cities by the Sea, ¿ok? This is the last stage of this project. ¿Ok, what are we learning in this project? ¿O what did we learn in this project? ¿Qué aprendimos en este proyecto? A ver, piensen, ¿qué fue lo que aprendimos en este proyecto? We are going to check previous knowledge, todo el conocimiento que hemos adquirido, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos aprendido en este proyecto, chicos? ¿Alguien me puede decir, ¿qué fue lo que aprendimos en este proyecto? What are we learning in this project? Juan Pablo, Anto, Lucas, ciudades, very good. ¿Qué es Martín Galvez? Yes, cities, we are learning about cities. ¿Ya? ¿Quién es Brogamer3000? ¿Qué me dice Fome? Sí, sí. Sí, we are learning about el Agus. Mira, Agus, ¿qué te pasa? Sí, 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 sí. Bien, yes. Cities. Sobre Chile. Muy bien. We are learning about Chilean cities, ¿verdad? These cities that are... No te preocupes, Agustín. Sé que pueden pasar estas cosas. Que no vuelvan a pasar. Si me dice Fome, dígame, profesora, debería hacer esto. O debería hacer esto otro. Ya, a mí me es complicado no mirarlos. Igual es bueno de repente verlos, conversar. Sí, turistic cities, ¿verdad? We are going to upload the information in our blogs, ¿verdad? He estado mirando algunos... Hola, Eloy. He estado mirando algunos... Algunos blogs. ¿Ya? We are learning about cities, places in the cities, describing these cities, ¿verdad? The weather, the geographical vocabulary. Es bacán hacer un blog. Sí, es muy entretenido. Y de hecho, si subimos información en inglés, más personas en el mundo nos van a poder entender. ¿Ya? Porque el inglés, como ustedes saben, es el idioma universal, ¿cierto? En el cual usted puede hablar en inglés. Si usted sabe inglés, puede viajar a todos lados. Y lo más probable es que encuentre alguien que sepa hablar en inglés y se pueda comunicar con usted a que sea en español. ¿Ya? También puede que exista, pero el inglés se pasa en casi todas las escuelas del mundo. Así que... Por eso es importante que podamos subir una información en inglés y sobre todo a nuestro blog para que sea internacional. ¿Ya? Ok. This is the plot summary. The project summary. Sorry. This is the project summary. And stage one. En la etapa uno. ¿Ya? Super, ¿viste? En Antofagasta, Antonella. ¿O no? Te estresa porque estás preocupado del diseño, de todas esas cosas, Tomás. Mientras, ah, San Pedro, que entrete, ahí hablan en inglés casi todo el año, que llegan turistas todo el año, ¿o no? Ya. Ahora, en stage one, en la etapa uno, comenzamos en esta etapa de describing places, ¿cierto? Comenzamos esto de describir los lugares, ¿cierto? We located the nine Chilean cities, the vocabulary that we used in that class, ¿ya? En el vocabulario que nosotros usamos, comenzamos a utilizar en esa clase y les puse la imagen, ¿ya? De la primera etapa. Is places in town, the weather, geography, food and drinks, animal celebration, among others, ¿ya? The languages, etc. Vicente, please. We are in class. ¿Ya? Ok. En stage two, en la etapa dos, ¿ya? We, we, because in the stage one we created a checklist. In stage two, we have to describe a city, ¿ya? Tuvimos que describir una ciudad, ¿ya? En la cual nosotros elegíamos una ciudad y la describían, usando este checklist, ¿ya? About this Chilean city, by the sea, ¿ya? Stage three, describing my cities, ¿ya? ¿Por qué se llama así? Exacto, usted describió a Arica, exacto. Por ejemplo, el Juan Pí describió Valparaíso, La Serena, también me han llegado descripciones de La Serena, ¿ya? Así que, la idea es que ustedes eligieran una ciudad y la pudieran describir, o sea, los lugares que se encuentran ahí, los monumentos, el clima, la geografía, por ejemplo, qué tipo de río, qué tipo de playas, qué tipo, etc., ¿ya? Puede ser lo de idioma, lo que se come, lo que se bebe, porque en cada ciudad puede que sea muy similar, pero igual existen sus diferencias, ¿ya? Así que por eso era importante que ustedes eligieran una ciudad y la pudieran describir utilizando este checklist que creamos en la primera etapa. Ya, en la stage three, we check geographical vocabulary, chequeamos, sí, Agustín, eso hay que ponerlo en el blog, pero primero me lo tienen que enviar y yo decirle, ok, it's ready, está listo para subirlo al blog, porque la idea es que lo subamos al blog con los menos errores posibles, ¿ya? We organized information and started our city infographic, ¿ya? Nosotros organizamos esta información de la descripción de esta ciudad, ¿cierto? Que nosotros elegimos, por ejemplo, la Fernanda y la Javi eligieron a Arica, ¿ya? El Juan Pieligio Valparaíso, el Fernando, sí, sí, revisé el tuyo, sí, sí, Fernando, revisé el tuyo, no sé si te llegó el feedback por el correo, porque por el correo me lo enviaste. Martín, Martín, Martín va a escribir, ¿ya? Antacama. Alguien, la Serena, también me han llegado. Así que cada uno de ustedes, esa información la organiza, ¿cierto? La describe y la organiza. Dígame, Martín. Martín, dígame. ¿Qué escribió tu gata? ¿Quién es buen delantero? ¿Quién es buen delantero? ¿Quién es buen delantero? ¿Será Borja? ¿En el blog? ¿En la tarea? Para ponerlo en el blog o lo que sea, tengo que describir una ciudad. Mira, Martín, tienes que describir una ciudad saludos desde Chile. Tienes que describir una ciudad y esa descripción, organizar la información, ¿ya? De esa descripción tienes que organizar esa información. ¿Por qué? Porque vamos a realizar esta infografía de la ciudad. ¿Ya? Entonces, tú organizas esa información, haces la infografía y la imagen de esa infografía es la que se sube. Mira. City infographic, ¿ya? City description, organize city information, create your city infographic, ¿ya? Sí, puede ser cualquiera de las nueve que nosotros vimos en este viaje de la gaviota, ¿ya? Que era Arica, que era Chañaral, La Serena, Valparaíso, Concepción, Valdivia, Puerto Montt, Punta Arenas, Antártica, ¿ya? Cualquiera de esas. Súper, voy a revisarlo, ¿ya? Tenemos que realizar la infografía. But how can I create my city info, ¿ya? Por favor, concéntrense, chicos, ¿ya? ¿Cómo podemos crear nuestra infografía de la ciudad? Organize your city description. Vamos a organizar la descripción de la ciudad into this point, en estos puntos. Monuments, weather, clima, places, lugares, food and drink, comidas y bebidas, transportation, ¿ya? Transporte, animals, people, geographical items, etc. ¿Ya? Los vamos a dividir en estos ítems, ¿ya? Por ejemplo, el clima. In this city is most of the time sunny days, etc. ¿Ya? Como aparece en el ejemplo de acá, ¿ya? O en estos dos ejemplos. Recuerden que lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer, como está aquí en una hojita, o lo pueden hacer en el computador. Connect your ideas, but don't forget to be creative, ¿ya? Tienen que conectar sus ideas, claro, como es la misma ciudad, tienen que estar todo conectado, ¿ya? Entonces, y tienen que ser creativos para hacer esta infografía. La idea es que vean este video y sigan estos 8 pasos para ver qué información les falta agregar a la ciudad y revisar más o menos cuál ha sido la escritura. El hoy también me mandó de Valparaíso, si no me equivoco. ¿Ya? Y aquí, example, ¿ya? Yo aquí les voy a subir un ejemplo de lo que yo hice, ¿ya? Este es una, yo elegí una ciudad de las 9 donde ha viajado esta gaviota o de dónde va a pasar esta gaviota. Y yo voy a elegir una ciudad, yo elegí una ciudad y la describí, ¿ya? Por ejemplo, le puse, the city I choose is Punta Arenas. La ciudad que elijo es Punta Arenas, ¿ya? Organizing my city description. Voy a organizar mi descripción de la ciudad. Punta Arenas is a beautiful and the most populous southernmost city in Chile and in the world, located in the region of Magallanes and Antártica Chilera. Super, yo te voy a mandar el código del Zoom, ¿ya es Nachito? ¿Ok? Yo te lo mando, apenas termina acá, te lo envío, ¿ya? Ya, this is the coldest Chilean coastal city with more than 100,000 inhabitants in it, ¿ya? ¿Ok? O sea, empecé a describir dónde queda esta ciudad, en qué región, ¿ya? En Chile, cuántos habitantes viven ahí, ¿ya? Los lugares que puedes encontrar en la ciudad, ¿ya? Restaurants, supermarkets, schools, universities, museums, banks, parks, churches, dirty free shops, ¿ya? Etcétera. And the monuments, ¿ya? I mentioned the monuments that we can find here, ¿ya? Los monumentos, por ejemplo, the milestone of Chile, la mitad de Chile, geográfico, ¿ya? No continental, geográfico. Torres del Paine National Park, the cutest cemetery in the world, ¿ya? El cementerio más bonito del mundo, todo eso lo puedes encontrar en Punta Arenas. The weather in this amazing city is very windy and cold, Yeah, most of the time, ¿ya? Es superventoso y frío, ¿ya? La mayoría del tiempo. It is like an eternal winter because of its location, porque queda super en el extremo sur, ¿ya? Here you can find, ahora voy con los animales, ¿ya? Penguins, whales, dolphins, guanacos, yandus, ray foxes, cóndores, cheeps, pumas, etc. This modern city has air, sea, and land connection, ¿ya? En el tema de transporte, ¿ya? Puedes, puedes, te puedes, te conecta a través de mar, ¿ya? A través de los ferries, barco, etc. Por tierra, ¿ya? A través de Argentina, ¿cierto? Y por aire con aviones, ¿ya? Esta es la descripción que yo hice de mi, nos vemos, Ignacio. Esta es la información de lo que hice yo de Punta Arenas, ¿ya? Recuerden que yo les voy a subir esta información a Google Classroom, ¿ya? Esta es mi descripción sobre una de las ciudades que ustedes tenían que elegir, ¿ya? Punta Arenas Infographic. Y ahora yo voy a, voy a, les muestro cómo hice, por ejemplo, organicé la misma información que yo escribí acá, la misma descripción que yo hice de la ciudad, la copié y la pegué prácticamente en cada uno de los ítems que pueden ver acá, ¿ya? Aquí está el clima, aquí están los lugares de la ciudad, los monumentos naturales, las personas, qué tipo de idioma hablan, que celebran, por ejemplo, they celebrate the winter day, el día de invierno, ¿cierto? ¿Cuántas personas viven ahí? La comida, los monumentos, por ejemplo, the milestone of Chile and the cutest cemetery in the world, the transportation and the animals, ¿ya? Que fue lo mismo que yo mencioné en la descripción anterior, en esta, ¿ya? Prácticamente la copié y la pegué en cada uno de los ítems, puse una imagen, mapa de Punta Arenas, aquí, y una imagen de la ciudad, ya, desde vistas de Cerro La Cruz, Punta Arenas, y describí la ciudad y este quedó como mi infografía, ¿ya? ¿Sí? Sí, obvio. De hecho, ustedes pueden tomar una captura de la pantalla de esta, como lo hice acá, y pueden subirla también a su blog como modelo, lo pueden seguir también como modelo, ¿ya? Acá un mapa de las conexiones en avión, ¿cierto? Cómo llegar a ese lugar, ¿ya? Esto es todo, ¿ya? Si se fijan, es la misma información, prácticamente copié y pegué la información que yo puse en la descripción anterior, ¿ya? Organicé por parte, el clima, toda la información del clima va ahí. Lo de lugares, toda la información del lugar es. Y acá, send me your city infographic and upload it on your blog. Ya, ustedes me envían esta infografía de la ciudad, ¿ya? Ahí, como lo ven, le tomé una captura de la pantalla y pegué la imagen ahí y me la envían primero, le doy el listo bueno y la suben a su blog, ¿ya? Lo que me envió Juan Pablo está súper bueno, está excelente, ¿ya? Lo que me envió Juan Pablo está demasiado bueno, ¿ya? Así que, porque él me envió un video, ¿ya? Un video de esto mismo, pero en video. Y eso estuvo extraordinario. Así que, Juan Pablo, tienes mi aprobación para subirlo a tu blog porque está perfecto. Está demasiado bueno, ¿ya? Espero que estés ahí, Juan Pablo. Espero que me hayas escuchado, ¿ya? Es demasiado buena la tarea que tú me mandaste, ¿ya? Y eso. And that's all. Y eso es todo por este proyecto. What did we learn in this project? ¿Qué aprendimos en este proyecto? Learning for life. ¿Qué fue lo que aprendimos en este proyecto? Si quieren, no responden ahora. Pueden responderme durante, durante, cuando me envíen el blog, por ejemplo, profesora. Yo en este proyecto lo pueden escribir en español también. Por ejemplo, profesora, yo aprendí a describir los lugares. Aprendí vocabulario de los lugares de la ciudad. Aprendí una palabra, también sirve, ¿ya? Todo sirve. Exacto, de Chile, exactamente. Y la idea es elegir solamente una ciudad y describirla de esta forma y realizar la infografía, ¿ya? Fíjense, no es difícil. Si solamente es ser creativo. A mí no me quedó tan bonito, pero es sencillo, ¿ya? Solamente toda la descripción que yo hice de esta ciudad, que yo elegí Punta Arenas, ¿ya? Yo la copié y pegué porque la organicé dentro de estos puntos y la copié y pegué. Pueden hacer ustedes algo más bonito, como yo les había mostrado la otra vez, ¿se acuerdan? Por ejemplo, una cosa así pueden hacer. O en una hoja de papel, si pueden, o en un cartón o lo que tengan, ¿ya? Si no lo pueden hacer en el computador. O de esta forma también, ¿ya? Tienen muchos modelos que puedan seguir, ¿ya? Para realizar su infografía. Yo lo hice directamente en el PowerPoint, ¿ya? Y después capturé la imagen y la pegué en la siguiente diapositiva. A ver, voy a ir revisando de Chile, sí. Sí, a mí también me alegró mucho, Juan Pablo, tu video. Estuvo, pero, hermoso. Así que, y lo vi súper tarde, entonces, por eso no quise responder, pero hoy día te respondo. Pero ya, desde acá te doy el sí para que lo puedas subir a tu blog. No, no estoy triste, Martín. Ya, sí, de escribir. Aprendimos, no me acuerdo. Pero es que, Vicente, tú estás todo el rato jugando en el chat. No estás prestando atención. Lo bueno es que este video queda en el canal, así que tú lo puedes ver las veces que necesites, ¿ya? Ciudades, lugares. Muy bien, Javi. ¿Ya? Tía, buenas tardes. Las preguntas, usted habla de ciudad, pero pone como ejemplo. Sí, porque había una actividad en el PowerPoint anterior, Martín, y yo te respondí esa pregunta. Yo te respondí tu correo, Eloy, ¿seguro? Ya, voy a revisar porque recibo demasiado correo y puede que se me vaya por ahí. ¿Qué les pasa? Ya, miren. Acá, en esta, ¿te acuerdas que esta fue lo que hicimos la semana pasada, ¿ya? Esta tarea, Martín, la que hicimos la semana pasada, ¿ya? La que dice My Town. La primera que dice My Town, esa era en la comuna que tú vives, ¿ya? Ahí tú tenías que escribir en la ciudad que tú vives, ¿ya? O sea, en la comuna. Por ejemplo, si tú vives en San Miguel, descubre todos estos puntos con la comuna de San Miguel o en el lugar donde tú vives de la comuna, ¿ya? Qué es lo que está cerca o qué lugares te gusta ir, cerca de tu casa, etcétera. ¿Ya? Y esta otra, My Town, esta otra que está con azul, se hace con la ciudad que tú elegiste, ¿ya? Exacto. Esta es con la ciudad que tú elegiste. Por ejemplo, si elegiste Arica, bueno, realizas esto con la información de la ciudad de Arica. Si tú elegiste Punta Arenas, tú realizas esta información, o sea, llenas esta guía con la información de Punta Arenas, ¿ya? Eso es, esa es la, sí, es que Martín me está preguntando porque usé San Miguel, usé San Miguel como ejemplo porque como ahí queda el colegio y todos viven cerca, entonces es lo mejor que puedo hacer para darles ejemplo a que quedaba cerca del colegio, acuérdate, ¿ya? Esto fue lo que hicimos, lo que, lo que hacemos ahora. Ah, pero el ahí me, no viene junto. Si está, ah, no va junto el correo, lo acabo de ver, mira. Estoy mirando tu correo, Eloy, y pensé que había quedado adjunto, o a lo mejor es el mismo archivo. Trata de ver, Eloy, el mismo archivo que tú me mandaste por Documents. Trata de abrirlo y ver si ahí está en rojo algunas cositas, ¿ya? A ver, no venía junto, el mail, o sea, es que yo lo hice en este mismo, en el mismo archivo que tú me enviaste yo lo hice. Ah, ya. Lo voy a, te lo voy a reenviar entonces, ¿ya? ¿Qué parte de la tarea se sube al blog? Solamente la infografía, ¿ya? Solamente la infografía se sube al blog. Nada más. Ya, esto, lo que ustedes realicen de su ciudad, esto, esto es todo lo que van a subir a su blog. Nada más, ¿ya? Que puede ser esa imagen así, ¿ya? ¿Usted vive en Maipú? Entonces, descreba la ciudad de Maipú, ¿ya? En la primera guía de la semana pasada. ¿Ya? Sí, es que necesito que me lo envíen primero, me envían la infografía y yo se la envío de vuelta y les digo, Javi, ¿se pegó? Hoy, mira, Javi, me envías tú la tarea, la infografía, la imagen de la infografía, ¿ya? Y yo te la voy a revisar y te voy a decir, Javi, está súper bien, lo puedes subir a tu blog, ¿ya? Lo puedes subir, ¿ya? Si hay algún error, te voy a decir, Javi, mira, aquí hay que arreglar esto, hay que arreglar esto otro, hay que hacer esto o esto otro, ¿ya? Y ahí tú lo subes, de ahí tú lo arreglamos y se sube al blog, ¿ya? Entonces, la idea es que me llegue la información primero a mí, como lo hizo Juan Pablo, por ejemplo, ayer me envió el video de Valparaíso, donde él describe los lugares de Valparaíso, los idiomas, la comida, etcétera. Entonces, ahora yo le dije que, como lo vi tarde, porque estaba terminando de revisar otras cosas, no le quise responder a esa hora, ¿ya? Así que, pero ahora le digo que tiene toda mi aprobación para subirlo a su blog, ¿ya? Porque está muy bien. No, el checklist no se sube, porque se acuerdan que la semana pasada hablamos de que, porque yo estuve revisando algunos blogs, Tomis, Tomás, estuve revisando algunos blogs y si los subíamos como en formato de checklist, iba a ser como algo, porque los blogs estaban quedando tan buenos, tan buenos que decidimos, o sea, antes de la clase pasada, se decidió hacer mejor esta infografía, que es lo mismo que tú hiciste en el checklist, pero dividir la información por tema. Por ejemplo, todo lo que es clima, hay todo lo que es geografía acá, todo lo que son los lugares acá, todo lo que son, no sé, la comida acá, etcétera. Y queda más entretenido, claro, porque los blogs de ustedes están quedando súper buenos, demasiado lindos. Entonces, sería súper fome subir un checklist y, OK. Entonces, la idea es que sea algo como más bonito, más interesante, que llame la atención, o sea, que tú quieres que vayan a conocer a esa ciudad, ¿ya? O sea, describirle y como que te parezca muy interesante, como, oh, ¿qué será de esa ciudad? Valparaíso, a mí me encantó. Yo elegí Punta Arenas porque yo, más o menos, veía que nadie iba a elegir esa ciudad antes, por eso elegí esa. Y tratando de incentivarlos a que conozcan sobre esa ciudad, ¿ya? Por eso las infografías son entretenidas. A través del PowerPoint hay unas diapositivas que son de infografías que pueden subir la información como ustedes quieran y queda en una diapositiva, ¿ya? O lo pueden realizar en la aplicación que ustedes quieran, ¿ya? Y tomarle una captura y eso enviármelo. Eso es todo. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Sí, aunque pueden ver este video las veces que sea necesario, ya, para que quede, si es que tienen alguna duda o me escriben, ¿ya? Me escriben y yo voy a estar tratando de responder a la brevedad. Nos vemos el próximo lunes. Bye. O cuando necesiten. Que estén muy bien. Cuídense. 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 Cuídense.